Cuando eso me lo menea, me pongo rápido sube la marea Vamos Cedric, suerte manito, suerte a ti y suerte a Tiger también Te viendo a Tiger, no he comenzado con terror, no está on down, ahí lo que sé Vamos a ver a Cedric entonces Vamos disparando a los dos y comenzó coño Tiger ya con Free Fire, el par de tiros en el pecho Cedric es pupilo al pavón Bueno yo no sé, pero se mueve más que un gusarapo El Cedric, rey de la SKS, en serio, es duro con la SKS Candy Rose también dice Tiger Mira, el Tiger tiene su gente Vamos a ver a Cedric, pero tenemos que taggear a los próximos jugadores Vete a ver, Cedric está haciendo señas ahí como que dispara o algo así Vete a ver, yo estoy yendo a Cedric, un buen ahí Vamos a ver Disparó el taggear Déjame yo taggear aquí a los próximos jugadores, vamos a poner a Pabón y OG Jan, esos sí son los que van después Y ahí, ahí, ahí se van a dar duro eso Mmm, bueno Está 3 a 1 a favor de Cedric Uy, loco, está un pelito de vida Ay, cogió la vía más larga, loco El Tiger se jodió, eh Uy, se vio, no Pela de inválidos Pela de inválidos Oye, te dije que, te atento a Tiger, porque Cedric está haciendo señas como que dispare así Pero que Tiger está disparando, loco Bueno, pues si acabe Es señal del diablo, ¿qué señal del diablo está haciendo, coño? Que tú sabes que está haciendo la señal de que dispare ¿Qué está haciendo? Ya, Ramón No, pero dime que señal está haciendo Vas a ver No está viendo la emote, ¿qué está haciendo? ¿Qué emote del diablo? Ah, porque tú estás haciendo eso El emote significa que dispare Claro Disparando Y haciendo lo que era Iba, que se, pues, ey, mira, tú ves Dispara, dispara, que no sé cómo dispara, coño Pero él está disparando, porque es que yo no entiendo, capo ¿Qué tal que él está disparando? Bueno, yo me te estoy diciendo, porque viste acá Dame un beso, capo, dame un beso, me Tú estás buscando ya que te deje hacer, loco Ven, dámelo ahora 300 dólares y gano No, y si yo gano No, si yo gano, te sigo creando la sala Pero, mamá, que bueno, tú mismo creas la sala Oye, ¿cómo escuchan este Ramón? Esos negocios como que no tanto, ni los stocks me violan así, muchachos Vamos a ver, mi gente Y ya está Oh, loco, what? No sé cómo no lo mató el Cedric en esa parte Pero está 6 a 2 A favor del Cedric, mi gente Y tenemos todavía 7 minutos de partida por jugar ¡Ay, lamentablemente! No, no, es gracias por esa reacción camilo andrés también muchísimas gracias por esa reacción por compartir el directo natal y caro también es que superó su maestro ahora ni yo puedo de semana oye ni el pavo liga le puede ganar acceder pero en que en vez o que me carita dijeron que se cae el no sé que pavo es que está diciendo la historia de cedric es que superó su maestro y eso lo digo pavo para eso vamos a ver para el taller i Mira, como quiera se lo llevó el Cedric, el Cedric está a otro nivel mi gente, gracias Camilo por ese subido, el Tiger tiene que estar ahí curando, la gente que juega a los besos más rápido, es el Tiger curándose, me mató, viéndose que juega, casi estaba anoche, no, me dijo que tuvo que jugar conmigo, tuvo que sudar coño los dos cocos, no estaba riendo, ¿no? Buenas sentaditas, andan haciendo sentaditas coño como un maestro, no hay muchos momentos para pegar rico, dice el pavón, oh ya si hay que cambiar el jugador, Cedric, estoy viendo Cedric, oh oh, ese dropshot hizo Cedric, es un dropshot loco sin querer queriendo, manín, oye, le pegó ahí, y le salió ese hecho loco, diablo, lo vi yo loco en cámara lenta, manín, bobo, bro, el Tiger de verdad que a veces no dispara, en esta el disparo, capo, fíjate bien en Tiger, yo estoy viendo loco, la cosa de mi gente, que miren el conteo, ustedes creen que importa eso ahora mismo, bueno, vamos a que tengan eso en cuenta, 11 a 4, pa' favor, ya, mi pin me bajó ahora hasta en 20, capo, ¿cómo está tu pavón? 52, eso está bien para ti, ¿verdad? 40, yo, yo juego a 100, 110, 90 mínimo así, y tú ve ahora como está 44, ¿quién es tu maestro, capo? Yo soy tu maestro, o sea, que sí importa el pin, ahí está subiendo el pin a ti, no, me bajó ya otra vez, me bajó, me bajó, me ha subido, lenta, denta, denta, dio кунDAZO, denta, dio KUNDAZO, hermano, yo sé pero reglas son reglas, ¿tú sabes? No, 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 sí, sí, gracias, gracias. Ey, es el salsa, papá, ayah a, ese es otro papá, de los patrocinadores de este torneo, Esa es la salsa humana. La salsa de tomate. Y no lo tocaba jugar cuando ves. ¿No? ¿O es otra? Ay, las malas mesas, estaba aquí y no es que lo habían metido. Estaba aquí y lo habían metido. Tú no tienes la tablet en mano. Yo tengo la mano negra. Pero tú... Viste, por cosas así, esta humanidad no avanza. por cosas así es que esta humanidad se pueden compartir al extremiente falta mucho todavía faltan muchas partidas y lo pueden compartir lo agradecería muchísimo dos minutos faltan de partida y el cedre que está adelante eso es verdad lo que dice el pavón él no se mueve mucho pero la precisión que tiene ese cedric loco está te lo digo porque mayormente ese tipo de cualidad ya cuando tienen celulares y un poquito más de movilidad un minuto restante de esta partida también está jugando es sustituyendo a uno de los chicos que no que fue muy irresponsable horas antes de comenzar el torneo ayer ese pana se acaba de bloquearse par de puertas de claro pregúntame la que pavón si quiere que le pongamos a cedric a ver si el maestro me da de comer si el estudiante supera el maestro de verdad dime pavón habla dime tú quiere que te pongamos a tu estudiante quiere que te pongamos a tu estudiante para para la octava de final o para el octavo de final pero recuérdate que pavón no ha jugado entonces lo elimina pavón ahorita y nosotros quedamos aquí el loco este claro pavón hablamos ahorita y es para el cedric muchísimas gracias a el tiger a ver